Ayer te vi en mis sueños, reprendiéndome A pesar de tus antiguos malos tratos Tú me ayudaste a salir en pie Escampecemos de este mundo Que solo huele a podrida, a podrida destrucción Que solo huele a podrida, a podrida destrucción Deseo estar en las pinturas surrealistas De él, inmensurable, inmensurable cielo No te alejes de mi vida No te alejes otra vez No te alejes de mi vida otra vez Escapemos de este mundo Tú y yo Tú y yo Ahora solo es tú y yo En tu mismo espíritu Haremos un nuevo pacto De genuina fraternidad A continuación A continuación Con lossaludes Sonido Con los archos